Y cambiamos de asunto. Les voy a contar una historia. Una mañana, el cadáver de un marinero es arrastrado por la marea hasta la orilla. Sería un ahogado más mientras faenaba si no fuera porque llevaba las manos atadas. El inspector Leo Caldas investiga el caso entre unos vecinos que se resisten a desvelar sus sospechas. Carmelo Gómez da miedo al inspector Leo Caldas en esta película, La playa de los ahogados, basada en la novela homónima de Domingo Villar, un escritor gallego de novela negra que inició la trilogía del inspector con Ojos de Agua. Ahora, diez años más tarde, ha tardado bastante, pero nos ha traído la tercera entrega, El último barco. Este escritor, de Vigo, afincado en Madrid, relata como nadie la personalidad del inspector Leo Caldas, reservado, serio, de pocas palabras, y también de su ayudante, Rafael Estevez, de Zaragoza, recio, directo, poco ortodoxo, que no encaja en la idiosincrasia de Galicia. Y nos dibuja las rías baixas con una pasión que solo un gallego, maestro de la literatura, se haría acabado de hacer. Domingo Villar, buenas noches. Buenas noches, vaya introducción, Javier. Bueno, bueno, bueno. A ver cómo hago para estar a la altura. Domingo, siempre habíamos pensado que la novela negra era patrimonio de Chicago, de Raymond Chandler, hasta que un buen día Manolo Vázquez Montalbán nos presentó a un gallego que pateaba a Barcelona, el señor Carballo, Pepe Carballo, y ahora resulta que nos traes a otro gallego, a Leo Caldas. A este paso pensaremos que Philip Marlowe no sería gallego también, ¿eh? Pues no lo descartemos. Lo que, sí, es curioso esto de la novela negra, pero es verdad que yo creo que con la excusa de una investigación policial, al margen de que se pueda hacer buena literatura, que ya no estamos en el inframundo de las letras, ya no estamos en ese desván en el que estábamos arrinconados, se puede hablar de cosas comunes a todos y se puede mirar adentro y mirar alrededor, desde cualquier lugar. Hay un maestro fallecido este año, que era Andrea Camilleri, siciliano, que nos enseñó que se podía hablar de las cosas comunes a cualquiera y de las cosas que nos emocionan a todos desde un rinconcito del sudeste de Sicilia, en una población ficticia que él llamaba Bigata. Con el comisario Montalbano. Con el comisario Montalbano. Una referencia, sin duda, para el autor que nos habla, ¿no? Sin duda, desde luego, sí. Sí, digamos que de mis mayores, el más querido y el más admirado. El más lúcido, el más valiente, el más irónico, el mejor para mí, sin duda. Oye, confiésame una cosa. ¿Por qué todos los comisarios, Montalbano, Pepe Carvalho, Leo Caldas, son tan excelentes gastrónomos? Que a todos les encanta. Hay que ser gourmet para ser detective. No hay que ser gourmet para ser detective, pero hay que hacerlos comer a los personajes también. Y es mejor hacerlos disfrutar que hacerlos padecer, yo creo. Además de que pensar en mi tierra, pensar en Galicia es complicado sin determinada referencia. Sin pensar en la gente que se marchó, que tuvo que dejar la tierra para buscar fortuna en ultramar. Sin pensar en el mar que da y quita todo. La riqueza en las poblaciones costeras de Galicia está generada constantemente por ese océano atlántico. Y sin pensar en la gastronomía. Es imposible pensar en mi tierra gallega sin pensar en las mesas y en las rías. Pues todo se celebra con pescados y mariscos. ¿Cómo nació Leo Caldas? Bueno, nace del deseo de contar desde un rinconcito del mundo, que son las Rías Baixas. Pues contar aquello que a mí me apasiona y por atender un puente emocional con mi tierra. Y pensé que el vehículo que debía encontrar o que podía encontrar para narrar todo aquello, pues podía encarnarse en un policía que tuviera algunas cosas, bueno, que yo conociese de algún modo. Colabora en la radio, yo colaboraba en la radio algunos años. Estamos hermanados por tener un padre bodeguero, los dos. Hemos nacido y crecido en las mismas poblaciones, incluso tenemos algunos amigos comunes en tabernas que él visita con asiduidad y yo, pues cada vez que tengo la suerte de estar en mi tierra. No me diga más, es el tópico. Dicen que todos los héroes de la literatura, o incluso los antihéroes, son un retrato del propio autor. No sé si un retrato, pero no cabe duda de que nacen vivos del autor y parte de carga genética es normal que la tengan. Si no tienen ADN de su autor, ¿de quién lo van a tener? Entonces, ¿por qué le pone esa personalidad? Taciturno, encerrado en sí mismo, tan organizadizo. Eso sí, muy marcado por la relación con su padre y por la temprana muerte de su madre. Sí, bueno, poco a poco vas añadiendole matices y vas de algún modo conociendo cómo es la fisonomía y cómo es la psicología del personaje. Y es curioso porque al principio a mí me... en fin, era demasiado melancólico, demasiado taciturno y poco a poco lo he ido conociendo. Y me ha ido gustando esa forma que tiene de ver el mundo, que tienen muchos policías, muchos jueces, muchos médicos de urgencias, muchos bomberos, mucha gente que se dedica al servicio público y que no siempre tiene la recompensa en la cuenta bancaria a fin de mes, pero sí encuentra una recompensa ética cada vez que se mira al espejo. Y me gusta este Caldas que sabe, como tantos otros, que más que el sentido del deber, lo que tiene en su mano es la posibilidad de aminorar el dolor de los que sufren, de menguar todo el daño que un crimen puede provocar y la capacidad que tiene también de escuchar a quien necesita ser escuchado. Y a ello se dedica y, en fin, cada vez me va generando más admiración. Tras el éxito sin precedentes de Ojos de Agua, tras el exitazo de La playa de los ahogados llevada al cine, ¿por qué te ha tardado tanto en traernos, 10 años en traernos el último barco? Bueno, porque uno no sabe cuándo empieza a escribir, pero no sabe cuándo va a terminar. En el último barco se habla de Luthiers, que construyen instrumentos musicales y el oficio artístico de Luthier no difiere tanto del del escritor. Y uno elige sus maderas con mimo, que las mías no son el arce y el pino, pero son personajes y un escenario en el que ubicar los libros. Le dedica tiempo y cariño, pero después uno puede encordar el violín y tañirlo y que no suene bien. Pero no rompe uno que ha hecho para volver a empezar. Y usted en 2013 tenía Cruces de Piedra, iba a ser esa la novela y la destruyó para volver a escribir la que sería ahora el último barco. Es lo honesto, si uno no está contento con la música que suena al leer una novela, si uno no está contento con el trabajo realizado, pues lo honesto es volver a empezar. En fin, yo no tengo un compromiso con nadie de tener una novela en un tiempo determinado. Mi compromiso conmigo mismo es tener una novela que por lo menos se parezca razonablemente a la novela que yo pensaba escribir. Siempre que vemos una película decimos, me gustó más el libro. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿A la playa de los ahogados? Pasa casi siempre. ¿Sabe por qué? Porque el de lector es un oficio, un oficio en el que uno presta su fantasía a la historia que está contando el narrador y uno la contempla con su imaginación. Y es muy difícil que un director de cine esté a la altura de la fantasía de uno. O sea, Spielberg haciendo tiburón, pues hay uno, o Coppola haciendo el padrino es otro, pero no es tan fácil. Competir con la fantasía es complicado. Y luego, si una novela tiene casi 500 páginas y se reduce hasta el metraje de una película convencional, de 90 a 100 minutos, pues es indudable que se quedan muchas cosas fuera. En el caso de la playa de los ahogados se quedaba fuera casi todo lo que no era trama policial, que yo es a lo que más valor literario doy, a las relaciones personales, a los momentos de paz, y en fin, a los aledaños del caso. ¿Y cuando vio a Carmelo Gómez en la pantalla, reconoció a Leo Caldas? Bueno, Carmelo es un actor estupendo y sí, por lo menos no me chocó. Y eso que yo no tenía una imagen de Caldas determinada. Creo que era quizá un poco alto en comparación con la imagen que yo tenía de él, pero no fue ninguna distorsión. El alto tenía que ser Estévez, ¿no? Sí, el alto tenía que ser Estévez, que aquí es Antonio Garrido, que está brutote en el papel. Pero, en fin, no distorsionó, no. La verdad es que es sorprendente. Usted es un escritor bastante peculiar, porque usted escribe el mismo libro dos veces, una en castellano y otra en gallego, y lo hace a la vez. Sí. Son ganas de complicar, ¿no? Bueno, no, es aprovecharme de dos paletas de pintor distintas con las que cuento, y que además el gallego y el castellano no son el finlandés y el castellano, son lenguas que son primas, hermanas, y se enriquecen y se complementan, y al escribir en dos lenguas las paso dos veces por el colador, y se quedan muchos grumos en ambos coladores, y eso permite que la novela sea más líquida, y que es al final lo que yo espero, que el lector se deslice con facilidad por la historia que le estoy contando, y a esto me ayuda mucho hacerlo así. Y escribo, bueno, voy escribiendo a la vez porque no soy capaz de escribir cosas demasiado extensas, aunque el libro tenga 700 páginas. Yo pienso en un capítulo como si fuese un cuento, lo termino en castellano y en gallego, lo corrijo, le doy forma y paso al capítulo siguiente, y así cuando termino el libro, tardo más, pero cuando termino el libro está prácticamente hecho. Pero usted, que empezó Derecho, se licenció en Empresariales, ¿cómo le dio por escribir? Bueno, me daba por escribir antes de licenciarme en Empresariales y de estudiar Derecho. Esos son penitencias familiares y, en fin, todos sabíamos que a mí lo que me hacía vibrar no era ni un dafo ni un artículo del Código Penal. La literatura está claro que sí, porque si no, explíqueme, ¿cómo es posible escribir una novela de 700 páginas con esa pretendida cadenciosa lentitud narrativa y que, sin embargo, es una droga de pura adrenalina para quien lo está leyendo? Bueno, agradezco el piropo. A mí me gusta el ritmo de olas mansas, de olas de mar, que no rompen demasiado violentas, pero que llegan inexorable una detrás de otra. Y me gusta la paz. Este libro, El último barco, es un homenaje a la gente que enseña, a la gente que vive en un mundo más reflexivo. Hoy en día vemos debates electorales en que, cuando alguien quiere profundizar en un tema, le cortan la voz, le quitan el micrófono, da la sensación de que 141 caracteres es logorrea, es excesivo y ya no sirve. Y a mí me gusta otro mundo que entiendo que se me escapa entre los dedos, pero a mí me gusta el mundo más reflexivo, más calmado y más paciente. Y además creo que la literatura, como todos los oficios artísticos, se lleva mal con la prisa. Necesita tiempo para madurar, como el amor. Hay que hacerlo a modiño, ¿eh? Exacto. Se nota que usted combina magistralmente lo que es la trama, el argumento, con ese preciosismo a la hora de definir y de escribir esa Galicia en la que se nota que está usted enamorado de esa tierra. Se le nota al leerlo. ¿Usted se lo nota a sí mismo al escribirlo? Sí. De hecho, la escritura es un vehículo para vencer la morriña, para vencer las ganas de estar en mi tierra. Me siento a escribir, empiezo a escribir y con la cabeza hago el viaje, hago los 600 kilómetros hasta la costa gallega casi inmediatamente. Y sí que es un viaje emocional limpio cada vez que me siento a escribir. Y, pero bueno, vivo en Madrid donde me han tratado muy bien, soy madrileiro, que somos los gallegos de la capital. Pero sin duda de sus páginas pinta las Rías Baixas, se pinta la Ría de Vigo. Quizá por eso introdujo a Estevez, ¿no? Un aragones que viera a Galicia con otros ojos. Bueno, me viene muy bien tener una persona de fuera que se fije en aquello que para los demás es cotidiano. Gracias a Estevez yo puedo contar cómo son las costumbres de mi tierra, cómo funcionan las artes de pesca, el porqué de unas costumbres u otras. Y es algo que si no tuviese a Estevez tendría que contar de una manera más premiosa con un narrador y así. Pues Estevez no entiende algo, lo pregunta y mientras los otros personajes cubren su curiosidad, pues yo estoy contándole al lector con diálogos, pues aquello que me parece que podría no entender. Siempre que estamos leyendo un libro que nos apasiona, nos fastidia enormemente llegar al final. No queremos que se acabe. Ahora que ha llegado la tercera parte de la trilogía con el último barco, ¿qué pasará con Leo Caldas? ¿No le volveremos a ver? Yo espero que sí. Bueno, mi compromiso es volver a intentarlo. Yo no sé si seré capaz de terminar un libro que me guste o no. Ni creo que sea una trilogía. Por ahora digamos que es una serie de tres. Ah, vale. O sea, era mentira lo de trilogía. La intención no es de trilogía. Y me gusta Caldas, me gusta hacer el viaje a mi tierra y ¿por qué no volver? Y tengo cosas que explorar, hay cosas que conocer, cosas que decir y volveremos. ¿Pero se ve usted escribiendo algo en lo que no salga Caldas? Sí, estoy escribiendo teatro, escribo cuentos con relativa frecuencia. Cada vez que tengo un poco de... me noto mal engrasado, pues los cuentos me ayudan a hacer correr la mano y a hacer correr la mente y me ayudan a desengrasarme y a continuar. ¿Su mayor satisfacción como escritor? Que alguien, siguiendo las huellas de mis personajes, haya decidido conocer mi tierra. ¿Su mayor decepción? No he tenido ninguna, honestamente. Una decepción grande es que se me hubiera muerto, por ejemplo, Manolo Vázquez Montalbán antes de poder mandarle mi primera novela. Se la mandé a su viuda cuando la tuve, el primer ejemplar, se lo mandé a Nasallés, pero me hubiera encantado mandárselo a él. ¿Leo Caldas se hubiera llevado bien con Pepe Carballo? Probablemente lo admiraría, sí. Y seguramente también con Montalbano. Y seguramente con Montalbano, le gustaría ir a su casa, abrir la nevera y ver lo que Adelina había preparado para cenar. No nos va a tener otros diez años, ¿no? ¿Hasta el próximo libro? Confiemos en que no, pero no se lo prometo. Aligere, aligere un poquito, se lo agradeceremos muchísimo, que estamos deseando poder tenerlo entre nuestras manos. Domingo Villar, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por traerme. No le voy a desear mucho éxito porque ya lo tiene, le voy a desear mucha inspiración para que nos siga regalando esos maravillosos libros, esas maravillosas tramas, maravillosos personajes y esa maravillosa tierra de Galicia que también pinta usted en sus páginas. Mil gracias, Javier. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos a...